La contaminación del agua en ríos y arroyos se debe primordialmente a la descarga en los cuerpos receptores de una gran parte del caudal de aguas residuales sin tratamiento. Así lo ha señalado el gobierno de Colima en algunos informes, específicamente en el documento Colima Sustentable Transversal 3. Ahora bien, el drenaje es un sistema para el desalojo de las aguas residuales y pluviales. El líquido debe pasar por una planta de tratamiento para su descarga, respetando la norma 001 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En cuanto al proceso, deben ser canalizadas en las redes de alcantarillado y llegan a las instalaciones de tratamientos de aguas, en donde se inicia la depuración de aguas con tratamientos físicos, químicos y biológicos para evitar riesgos nocivos a la naturaleza cuando se viertan de nuevo a un cauce o al mar. De acuerdo con especialistas, la mayoría de los drenajes de las ciudades del país tienen ya varios años y algunos están colapsados. Su vida útil debería ser de 25 a 50 años, sin embargo, se carece de un mantenimiento adecuado. Se considera que el agua está contaminada cuando la presencia de sustancias extrañas en su seno hace que deje de estar adaptada a la finalidad para la que será destinada. Según su naturaleza, se distinguen tres tipos de contaminantes, los biológicos, los químicos y los físicos. Carla Solorio, Meganoticias.